Música 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 ¡Gracias! 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 la en la foco, la en la pica ropa la en la ropa la en la ropa la en la ropa la en la ropa defensa defensa oh la 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 2011 2012 2014 2015 2015 2017 2019 2020 2019 2017 ¡Gracias! 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 con el segundo que consigue la corrida. Una la patada a los piques. Recuerden los nuevos años en el salto. ¡Vamos! 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 super bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la acción ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver quiénes son los árbitros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Trabaj! ¡Vamos, Trabaj! ¡Vamos, Trabaj! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Let's go, Diefel! ¡Let's go! ¡Let's go, Diefel! ¡Let's go! ¡L fondo de gracia! ¡L fondo de gracia! ¡Bron! ¡L fondo de gracia! ¡L fondo de gracia! ¡Gracias! 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 ¡Mil! ¡Mil 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Defense! ¡Defense! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡icios, amigos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Vas, nice, nice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!